pues muy buenas todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con la moterra ya tenía ganas llevo unas cuantas bastantes semanas sin sacarla fíjate bastante grave el mucho fat bike sobre todo porque la tenía nueva pues me ha apetecido me ha apetecido salir mucho pero claro es que el otoño aquí en finlandia se está terminando yo no sé si me veréis bien porque tengo el sol ahí a contraluz supongo que tampoco me veréis muy bien más o menos y mi intención era eso aprovechar de este último mes que nos queda ya de octubre noviembre ya bueno se podría salir pero quizá mucho menos llevo unos días subiendo o sea que es un día perfecto para ganarle un poco de toque un poco de tacto a la bicicleta sobre todo con estamos diciendo aquí con la de enduro y además que no conocéis el monte el bosque sobre todo en la zona de all mountain en dura aunque esto tampoco es mucho en duro esto es más trail en all mountain lo que hay por finlandia ya que no hay montañas aquí las bajadas son de 10 15 20 30 segundos máximo por lo menos en la zona así más de helsinki y lo dicho tenía bastantes ganas porque me noto patoso ya he hecho dos o tres sendas y me cuesta me cuesta me cuesta entonces quería hacer un vídeo un poco sobre esa técnica la técnica que la teoría la tengo con la práctica he bajado bastante hay que meter bastante caña para coger el punto pero bueno este año como hemos tenido todo lo que hemos tenido y el invierno viene como viene pues tampoco me exijo mucho simplemente volver a o no perder ese ese tacto con la bicicleta así que lo dicho hoy vamos a hablar un poco del tema raíces porque el suelo aquí es raíz y losas constantemente y si encima está húmedo mojado y veréis algún pequeño charco que hay pues es ideal para ganarle tacto nos esperamos alguna caída pero bueno nos hemos cogido ya todo lo que tenemos que llevar de seguridad de protección por si acaso y no lo dicho estoy con la moterra pero en plan eco que también me apetece pedalear y bueno cuando salgo a hacer más sol monta y no competición y eso pues me gusta ponerlo aquí como lo hubiereis me gusta ponerlo en eco para tener sensaciones más parecidas a una bicicleta normal porque si vas con el modo trail ya te tira mucho de vatios y al final pues te dejas llevar así que si vamos perdiendo la forma poco a poco nada menos hablar y vamos a bajar un poquito y os enseño cómo son con eso el trail de por aquí de finlandia vamos a ir y bueno como veis voy a quitar la bicicleta de cualquier línea que la gente pueda bajar vamos a hacerla andando para que veáis esta zona de aquí hay que cogerlo de abajo para que sea más impresionante ya veréis desde arriba sí que es verdad que es todo más flow la línea esta de aquí es más clara aunque se puede saltar también por encima de la piedra pero yo no recuerdo la última vez ya lo que hice porque por aquí sí que he bajado ya una vez lo hice con ángel si no fuera por él no me conocería estas zonas ni mucho menos me atrevería solo hoy pero desde abajo ya veréis es impresionante bueno esto hay más raíz que tierra supongo que no sé si lo veréis bueno la línea es justo lo de aquí que hay uno cortado por la izquierda es un poquito peligroso hoy por porque si cuando está seco cuando bajé yo estaba seco ahí aunque toques un poquito el freno no pasa nada pero ahí no se puede tocar nada el freno una vez te lanzas ya tienes que entrar al aquí al puente lo más recto posible y ni siquiera frenar también por aquí porque estas lusas perdón este puente resbala también lo suyo así que nada sobre todo con las raíces no se puede tocar mucho el freno no se puede tumbar mucho centro hay que ir lo más bajo posible centro de gravedad lo más bajo posible y bueno intentar también bueno lo máximo posible tampoco porque si no al final digamos que no tienes movilidad no tienes movimiento con los brazos y también hay que amortiguar mucho lo dicho nos tiraremos por aquí aunque yo creo que por aquí el problema es que tirándome por la losa voy muy rápido pero también se podría o sea que habrá que tirarse por aquí línea recta y ya está pero no 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 Hay que tener mucho tacto con el freno Mantenete lo más recto posible Mantenete lo más recto posible Mantenete lo más recto posible Pues bueno, al final le ha salido un día un poco más de trail Trail duro, eso ya sería en duro, ¿no? Bueno, más trail, all mountain En mucho pedaleo Esta zona también es mucho pedaleo Y lo que es más complicado, más empinado Pues tendrá que ser otro día en compañía Porque hoy no me he sentido muy a gusto Si tienes a alguien que repites exactamente lo que hace Que vas detrás de él, o da igual O dejas que te tire una vez, observas y te tiras la segunda Es mucho más fácil Pero bueno, esto es coger marcha otra vez Antes de devolver la bicicleta Porque al final cuando llega el invierno aquí Pues ya he hablado con los de Cannondale Que durante 4 o 5 meses no lo voy a hacer uso O sea que mejor la devuelva a España Y ellos le pueden hacer un mejor uso Que la presten a cualquier otra persona O que la presten para hacer más test O en una tienda para pruebas y demás Todas esas cosas siempre Siempre están mejor que dejarlas aquí Durante 3 o 4 meses Y salir muy muy de vez en cuando La echaré de menos Seguro que la echaré de menos Sobre todo en estas zonas donde hay tanto pedaleo Y la asistencia te ayuda Bueno, se hacen mucho O sea, se hacen la verdad que bastante Al final en 2 horas que he salido Pues he hecho muchos más kilómetros que con una normal Incluso he ido por zonas más complicadas que una normal Pero volviendo al tema de la técnica de eso Pues aunque en algunas zonas pueda parecer un poco A las raíces que tenía en España En España, en España En Alemania Es mucho más complicado Es mucho más sucio, mucho más húmedo Y luego está ese musgo Es que además se ve que las raíces están así un poco verdes Que bueno, eso es hielo Totalmente hielo Cuando en 2 semanas no llueve Pues entonces agarra una barbaridad Porque entonces está el terreno más compacto Y sí que sigue habiendo humedad Porque bueno, aquí Te metes en el bosque Y los charcos Si en 2 semanas no llueve Los charcos en 2 semanas siguen estando Pero bueno, esa humedad Pues sí que te ayuda Si durante bastantes días no ha llovido Te ayuda a agarrar Y senterte un poco más a gusto Pero eso será otra vez Antes de volverla Sí que quiero hacer 2 o 3 salidas así fuertes Y quizá una de ellas puede mostraros las cosas más duras Pero bueno, espero os haya gustado Esto que estáis viendo aquí Es el bosque finlandés Bueno, realmente estamos al lado de Helsinki Bueno, estamos en el mismo parque central que se llama así Es el centro de Helsinki Pero bueno, como si no estuviera No escuchas ni coches No ves edificios ni nada Y hay sendas y trialeras por todos los lados Pero bueno, es otro tipo de trialeras De lo que nos estamos acostumbrados en España Una trialera nosotros le llamamos algo empinado y duro Aquí hay zonas donde con una bicicleta de rally Aunque tenga tija telescópica No pasas para nada Sobre todo por el tema de las losas Las raíces que bueno, que tienen algunas hasta un palmo Pues nada señores Vídeo un poquito más corto Ya sabéis, ahora le metemos caña un poco más a los vlogs El siguiente ya probablemente será bikepacking Porque me van a llegar unas cositas Bueno, ya veré, no lo sé Pero ya tengo ganas de meterme en el bikepacking invernal Hoy hemos tenido un día muy bueno Pero a partir de los siguientes días ya Nos metemos en 5 o 6 grados Incluso por la noche A bajo cero Así que nada, prepararnos para el invierno Ah, por cierto, una cosa más Antes de terminar En febrero ya os he dicho que iba a hacer la arroba ni mi 150 ¿No? Pues al final va a ser la arroba ni mi 300 Ya que es la única opción que nos van a dar este año Por el tema aún del coronavirus Pero bueno, 300 kilómetros Sí que ya va a ser un bikepacking De probablemente 2 o 3 días Ya os iré contando más adelante Porque es un pedazo Un señor reto que no lo tenía planeado Para hacer el 2021 22 y no el 23 Y tendrá que ser el 22 Así que nada Nos vemos en una semana con un nuevo vídeo Hasta entonces Adiós Adiós